El Estado venezolano está no solo en bancarrota política y económica, está en bancarrota social, porque no es capaz ese Estado de sostener lo que se llama la eutaxia, el decir, el buen existir o la perspectiva de existir como un Estado permanente para los próximos años y décadas. No, la gente se va, 6 millones de venezolanos se han marchado y los que están allá sufren la existencia de ese Estado, porque en ausencia de toda cohesión interna y de toda capacidad de articular una vida civilizada, cada quien agarra su pedazo. Urilexi el suyo, el Coqui el suyo, el tren Yaragua el suyo, el tren allá de Bolívar otro pedazo, la FARC otro pedazo, el ELN su propio pedazo, padrino, tiene su gran pedazo con las fuerzas llamadas armadas bolivarianas, forjador de libertades, será de la libertad de él para ganar cada vez más dinero, pues estos forajidos del ejército de Venezuela ya ni siquiera garantizan nuestras fronteras, porque las fronteras, por ejemplo, de Apure se perdieron hace rato, y el sur del Zulia igualmente, porque la FARC y el ELN agarraron, y el Táchira está allí en, digamos, en diatribas para ver qué pedazo se queda cada pran de la frontera. Amigo, lo que, como no tiene un proyecto de Estado, yo no creo que el tal Mordisco o el tal Duarte, se llama Gentil Duarte, tenga un proyecto de Estado revolucionario en la frontera con Colombia, lo que sí sé es que el tal Gentil Duarte le ha propinado unas derrotas a este infame de, ¿cómo se llama?, de padrino, que agencia de jefe de las fuerzas armadas venezolanas y que manda allí a soldaditos a la muerte segura en los combates con tercer guerrilla de frontera. El Estado colombiano, mientras tanto, no se mete para nada en ese pleito, porque ellos se conforman con constatar que la frontera de Venezuela, desde Sinamaica arriba, bajando por Zulia, pues bajando hasta Táchira, el límite allí con Bahína, sigue con toda la Pura y toda la Amazona, todo eso está bajo autoridad directa de personeros de esas fuerzas armadas bolivarianas, que no son unos bastiones de la defensa territorial, sino cabrones de la guerrilla, pactantes con la guerrilla, narcotraficantes, disputándose apenas los contratos de los nexos de cada cual con los carteles mexicanos, los propios carteles venezolanos de los narcos oleados. Amigos, la frontera de Venezuela es un colador de tráfico, tráfico de mercancías y de posesión ilegal, por decirlo menos, y el tráfico de drogas pasa por ahí en todo, masivamente, bajo la autoridad de Padrino, de Maduro, bajo la autoridad de los señores disidentes de la FARC, bajo la autoridad de los de la FARC Marquetalia, que ahora viven en Venezuela, que dirigen desde el Estado venezolano los intereses de la guerrilla colombiana, y qué bueno, así nos va. Nuestros soldados mueren, desaparecen en esos campos de las zonas de frontera para rendir prentecía, para rendir culto al dominio de las guerrillas de la FARC Marquetalia, es decir, la de Marques, y fíjense que ya no digo Marques y Santrix, porque habiendo, parece ser desaparecido el señor Santrix, no se sabe si Colombia le echó el guante y le llevó el dedo meñique para certificar a los que pagarían 3.000 millones de pesos de que lo habían cepillado, el señor Santrix puede estar escondido, puede estar, qué se yo, a lo mejor en Estados Unidos, rindiendo declaraciones permanentes, como hace tiempo lo que era el Departamento de Estado, y resolvió entregarse, y tendrá una identidad distinta, falsa, y desconocida por lo que nos queda de vida, el señor Santrix, para ese pueblo, declaran desde Colombia que está muerto, y declaran desde Venezuela que está muerto, y la FARC declara que está muerto, pero no hay cadáver, no hay cadáver de Santrix, y entonces, bueno, supongamos que alguien se lo llevó, alguien se lo llevó, lo liquidó, decían los del comando de Colombia que lo habría desaparecido en el sur de Zulia, dicen las otras versiones que lo habrían matado en la zona del Paraíso, en Apure, la contraguerrilla, pero que es guerrilla colombiana, igual de narcotraficante que la otra FARC, de Gentil Duarte, lo habría liquidado. Bueno, en todo caso, parece que el señor Santrix no está, no digamos que está muerto, no está ya, yo no me referiría a él, porque eso parece que pasó a la historia. Y mientras tanto, en medio de esa convulsionada Colombia, el gobierno colombiano, contra la pared, con el agua al cuello, parece que puede resistir, porque no está en el plan, hoy, de la guerrilla y del señor Petro, que pueda liquidarse al gobierno Duque con alguna facilidad, ¿no? Tiene un fuerte apoyo militar y policial, el señor Duque, lo que está esperando es que baje la propia marea de que el activismo insurreccional guerrillerista de la FARC y de todas estas organizaciones no desemboca en una petición de renuncia mediante una huelga general política ni nada por el estilo, la hubo esa huelga general para una, para una, ¿cómo se llama? Un retiro de las leyes tributarias que la retiraron y quedó Duque allí en el aire ahora, en el aire, sin su ministro de Economía, que tuvo que despedirlo, y sin el apoyo del Congreso, que sigue en alguna tramoya sin principio para tratar de arrinconarle, en una especie de permiso de vida por parte de Petro, pero que tampoco es verdad que tenga ya la seguridad de la presidencia sustituta en el bolsillo ni nada por el estilo. La vicepresidenta también salió del panorama, la vicepresidenta conservadora, y entonces tenemos la incógnita de que el año que viene alguien tomará la conducción del Estado colombiano, ojalá el liderazgo de Uribe pueda esta vez acertar mejor con el sustituto de Duque, y ojalá se reconstruya las opciones políticas de Colombia y no nos devuelvan a algún viejo, a algún carcamal de los factores estos de la clase política colombiana que ya, por lo menos para los venezolanos, es archisavida su divorcio absoluto con los grandes temas que nos interesan, a saber, los de una, la confección de una verdadera política de unidad con Venezuela y de esa unidad que pase por la liquidación del Estado chavista, que es el caos completo y que irá ganando terrenos en el caos colombiano. Si desde Colombia nos separa la gangrena que exportamos desde Venezuela, la gangrena llegará a Colombia, ya está llegando y no sé cómo van a impedir el proceso de descomposición, de desquiciamiento del propio Estado colombiano. Estos son algunos apuntes desordenados de lo que está presente en la discusión de la política colombiana. Duque agoniza como gobierno, el liderazgo de Uribe todavía tiene una gran fuerza interna, las fuerzas armadas y policiales colombianas se mantienen y la gente se dejó embaucar por las insurreccionalistas estos indígenas y paracos y de la FARC que sencillamente y de los sectores. Factores del narcotráfico que han hecho ese bochinche de ajustes de cuentas internos entre todos los factores de la penumbra ilegal de las organizaciones ilegales de la lucha y los antagonismos políticos. Como ustedes saben, mis amigos, antes había una especie de racionalidad, había la lucha de clase y había el proletariado y el proletariado aspiraba a una dirección y a la toma del poder por parte del proletariado para construir una sociedad socialista. Toda esa jerigónza pasó a la etapa anterior, ya como olvido. Ahora los nuevos factores son los de la disociación del debate político con nuevos proponentes. Los climáticos, por ejemplo, de la alcaldesa de Bogotá, los otros partidarios de la insurrección indígena que está asolando a Colombia y por encima de todos los intereses de las bandas del narcotráfico asociadas a las bandas de los narcos oleados de Venezuela, a las llamadas fuerzas bolivarianas que no son otra cosa que carteles de la droga en Colombia asociados a... el final del mito, también Cuba es un estado, es un narcoestado y por su frontera, por su isla, pasan este... bueno, ese tráfico enorme que conlleva a que el mapa político de la América hispánica, de la América desde México hasta Argentina, ya hasta el sur de Chile, bueno, es un mapa político que puede ir cambiando en los próximos años y décadas porque este continente entero está colapsando y el colapso significa que las modificaciones del régimen político arrastrarán seguramente las modificaciones de frontera y la estabilidad misma de sociedades que ya tenían dos siglos de lenta evolución bajo el amparo de Inglaterra y bajo el amparo de Estados Unidos en el siglo XX, ahora en el siglo XXI, bajo el amparo cubano, iraní, ruso y chino, vaya usted a saber nuestro destino. Nosotros conocemos de sobra el nuestro, un país reventado, fracturado, seccionado en todas las apetencias de los pranes delincuentes y todo diseñado por estos cerebros carajo que inteligentes que son los chavistas para haber heredado un país que a Chávez podrán decirse de toda clase de justificados calificativos, pero Chávez dejó el país entero todavía, había descuartizado su economía capitalista por una presión reforzada del estatismo, pero no le dio tiempo a Chávez de presenciar la, digamos, el sumum de su obra que no lo dejó personificado en este patán de Maduro que llevó a Venezuela a el desgajamiento de zonas enteras del país bajo control de la delincuencia masiva. Y en Osaquí ahora en esta final, en esta hora final del Estado venezolano convertido en un guiñapo territorial a manos de delincuentes. Y de la frontera en una zona de nadie, solo administrada por jerarcas militares venezolanos que se dedican a cobrar el peaje de todo lo exportable e importable bajo forma ilegal. de la frontera 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 de la frontera